tesoros sumergidos es la primera expansión para clan que es el juego de cartas ese deck building que además tiene un tablero este juego esta expansión que requiere el juego base nos aporta un tablero nuevo que además tiene dos lados y algunas pequeñas cositas que vamos a ver a continuación pues lo primero y más llamativo es este nuevo tablero que además tiene dos lados diferenciados vale puedes jugar por cualquiera de los dos lados en este tablero tenemos una serie de habitaciones nuevas que son habitaciones sumergidas ojo con meterse aquí porque meterse la habitación sumergida implica que nos ahogaremos hay varias maneras de salven de salvar esto una es pasar por una habitación que no esté sumergida en el turno vale por lo menos una que tenga aire y así estamos a salvo pero si no fijaos que hay bastante sumergido necesitaremos tener escafandras ahora os cuento que son las escafandras tenemos también algunas habitaciones de tesoro que cogemos el oro que indica en estas habitaciones y luego tenemos algunas conexiones en los en los pasillos las inundadas vienen indicadas con esto que nos indica que necesitamos dos botas o una bota de una escafandra para poder pasar otras tienen este icono el icono de clan son pasadizos en los que tenemos que poner cubos según el número de iconos aquí un cubito de clan que aquí dos cubitos etcétera y luego tenemos algunas cosas nuevas que veis aquí tenemos dos nuevas dos nuevos tesoros menores y un nuevo tesoro mayor este tesoro mayor es una poción especial poción de heroísmo que nos da una bota una espada y nos cura una herida es estupenda podemos guardarla con nosotros y usarla cuando queramos tenemos dos nuevos tesoros de los secundarios que son normales y un nuevo elemento la escafandra que se puede comprar en el mercado estas escafandras pues como siempre se compran en el mercado tienen un valor de 5 y es lo que nos permite movernos por estas habitaciones inundadas si con una sola bota una bota y una escafandra nos permite movernos por ahí qué más cosas tenemos un tablerillo de mercado simplemente para poner aquí el mercado por hacerlo un poco más ordenado y cartas nuevas cartas que mezclaremos una es especial el pez dorado es un monstruo que va como el goblin que no hay que no se descarta vale se está permanentemente para derrotarlo y luego tenemos nuevas cartas que podemos mezclar con nuevas opciones bueno nos da un poquito de variedad entre estas nuevas cartas hay un concepto nuevo que es el de descartar algunas cartas permiten hacer cosas al descartar y ojo porque descartar es cuando la descartamos desde nuestra mano no si la descartamos al final del turno por no usarla o si la robamos y la descartamos por algo como es lógico pues si os gusta clan que aquí tenéis una buena manera de ampliar las horas de juego y dar más variedad ahora nos metemos debajo del agua ojo con las escafandras que serán muy útiles y atentos a las nuevas cartas a los nuevos tesoros que también están muy bien ambientados detallado lo del tablero de dos lados y simplemente más horas de juego para o más variedad en esas horas de juego para nuestro clan con este tesoro sumergidos